Se agarra emergencia en Nacajuca, esto en Tabasco. Hace casi un mes se presentó un derrame de aceite en la ranchería La Loma Nacajuca, el cual causó alarma entre la población por los fuertes olores a hidrocarburo que había en el lugar y comunidades cercanas como Tucta. El derrame fue atendido por Petróleos Mexicanos, quien reportó que se había controlado la fuga, sin embargo los residuos de aceite quedaron sobre el campo, cuerpo lagunar y pastizales. Desde esa fecha se han presentado incendios en el área, sin embargo desde hace un par de días la situación se agravó. Estamos sufriendo, están sufriendo niños, mujeres, ancianos, necesitamos el apoyo, el apoyo de nuestras autoridades, donde están nuestras autoridades, donde está la presidenta, nuestro gobernador, por favor, estamos sufriendo todo, mucha contaminación, mucho petróleo, nuestro petróleo crudo. Este lunes por la tarde de nuevo se dio la emergencia, la columna de humo negro era densa y se lograba ver a varios kilómetros de distancia. El Instituto de Protección Civil llegó al lugar donde las llamas han consumido más de 20 hectáreas. En entrevista radiofónica, el coordinador de la dependencia informó que aunque las llamas son bajas, el problema es el humo que emana por el hidrocarburo y que el siniestro terminará una vez que se consuma todo el combustible que hay derramado en la zona. Con apoyo de Petróleos Mexicanos y otras instancias, Protección Civil mantiene los trabajos para evitar que el fuego llegue a las viviendas cercanas. Sin embargo, ante la proximidad, muchas personas acuden a la zona del siniestro a pesar del riesgo que representa. En los últimos días se ha registrado un repunte en la cantidad de incendios, principalmente en pastizales, donde la mayoría de estos son provocados por la quema irracional. Eric Serino, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa